Si les gustan mis vídeos suscríbanse al canal porque así me apoyan a subir a más vídeos. Esta teoría no es mí es de un creador de Wattpad yo solo lo convierto en vídeo y sin más relleno que empiece el vídeo. Hola, aquí les traigo el nuevo capítulo de este fic espero que les guste, creo que este cap es el más épico que he escrito, pero ustedes deciden si es así. Mejor comencemos en el capítulo anterior Naruto comenzó a luchar contra el general, mientras que los Kages y los demás ninjas de Konoha luchaban contra su ejército. Ya al final de capítulo el general lanzó un ataque con su katana general, poder divino, explosión de tierra, dijo para luego golpear el suelo con su katana lo cual provocó un gran temblor que alarmó a Naruto y a los ninjas junto con los Kages. Hiromasa, parece que lo hará, dijo con una sonrisa. Kakashi, ¿y qué va a hacer precisamente?, dijo mientras trataba de mantener el equilibrio ya que el temblor estaba aumentando a un ritmo alarmante. Hiromasa, destruirá todo este país, dijo levantando los hombros sin tomarle mucha importancia. Nadie dijo nada ya que estaban en shock, ellos sabían del poder de ese sujeto y no dudaban ni un poco en que de verdad podría destruir el país completo. Segundos después, el temblor seguía sin bajar la intensidad. De un momento a otro la katana del general. Comenzó a brillar fuertemente y se fue expandiendo velozmente, cegando a todos en el proceso, no pasó ni tres segundos para que la luz se contrajera e hiciera presión en el suelo provocando una gigantesca explosión. Naruto, no hay otra opción, dijo para luego se pudiera ver una pequeña luz en su Rinnegan. Para luego en una fracción de segundos, estirar ambas manos y comenzar a absorber la explosión. La cual poco a poco iba desapareciendo bajo la mirada en shock del general y de los ninjas. Cuando la explosión fue completamente absorbida, en el lugar donde se encontraba Naruto se podía apreciar un gran cráter que destruyó gran parte del bosque de la muerte producto de la acumulación de energía que hubo en ese lugar. Naruto, uff, eso estuvo cerca, si no fuera por mi camino preta este país. Estaría borrado del mapa, dijo suspirando de alivio. General, con que tiene la fuerza para detener mi ataque más fuerte con mi katana, esto se pone interesante, dijo en un susurro y con una leve sonrisa en su rostro. Isamu, como ese niño logró detener el ataque de nuestro líder, dijo muy sorprendido por lo que acaba de pasar. Hiromasa, nadie había logrado detener ese ataque, eso demuestra que hay que tener cuidado con ese niño, dijo mientras veía a Naruto analíticamente. Pensamiento de Sasuke, como ese perdedor puede ser tan fuerte, yo debería de tener todo ese poder para matar a Itachi, dijo muy enojado mientras veía la batalla desde un árbol muy bien escondido, pero tuvo que salir de sus pensamientos cuando escuchó algo moverse en los arbustos y decidió ir a ver qué era, cuando estuvo a. Una distancia considerable se escondió en unos arbustos para esperar y ver si pasaba algo, no pasaron ni tres segundos cuando escuchó una voz, y de inmediato supo de quién se trataba. Sasuke, ¿pero qué hace ese dove aquí?, dijo fastidiado y en un susurro para que Menma y Mito no escucharan. Mito, no debemos de estar aquí Menma, papá y mamá nos dieron la orden de ir al refugio donde se encuentran los aldeanos y los demás Genin, dijo preocupada. Menma, no te preocupes Mito, estamos a una distancia considerable de la pelea, y además quiero saber cómo el perdedor de mi hermano es tan fuerte, esto último lo dijo con envidia hacia su hermano. Mito, está bien, confío en ti Menma, pero si nos metemos en problemas es por tu culpa, dijo ya más calmada. Menma, sí, sí, como digas, dijo sin tomarle. Importancia a lo dicho por su hermana. Pensamiento de Mito, tengo un mal presentimiento, pensó mientras tenía la guardia en alto por cualquier cosa. Regresando al campo de batalla. General, debo admitir que eso me sorprendió Gaki, pero no creo que tengas la fuerza para enfrentarte a 500 de mis soldados. Ataquen, gritó con un dedo señalando a Naruto para luego ver cómo 500 hombres del ejército se abalanzaba sobre Naruto el cual negó con la cabeza para luego decir. Naruto, de verdad no aprendes, verdad, Shinra Tensei, gritó mientras estiraba sus brazos a un costado con las palmas completamente estiradas para luego comenzar a manipular la gravedad y hacer que los soldados salieran volando como si fueran unos simples muñecos. General, ¿qué, pero qué demonios eres tú? Dijo asustado por lo que. Acaba de presenciar. Naruto, ¿qué, quién soy, pues yo soy tu peor pesadilla? Dijo con una sonrisa y un gran instinto asesino que hizo que el general sintiera un escalofrío por su espalda. General, basta ya, terminemos esto de una buena vez, Doton, Dosekiri, Jutsu dragón de tierra y roca, gritó mientras terminaba las posiciones de manos correspondientes para el Jutsu, para luego del suelo ver. Como un gran dragón hecho de barro se formaba en frente suyo y se dirigía hacia Naruto el cual solo estiró su mano para luego pronunciar. Naruto, camino preta, dijo en un susurro y comenzara a absorber el dragón el cual iba desapareciendo en el aire. Naruto, te enseñaré un buen Jutsu de tierra, Doton, Gremuno Jutsu, Jutsu de Golem, dijo para luego hacer que la tierra alrededor de él se juntara y formara una enorme criatura de piedra que tenía casi el mismo tamaño que un Biju. O no ki, ese Jutsu, dijo sorprendido de que un mocoso pueda hacerlo. Ah, ese niño cada vez me sorprende más, dijo viendo a Naruto el cual estaba en la cabeza del Golem Pensamiento de Yagura, ¿qué más escondes Naruto? Hiromasa, ese niño, se está convirtiendo en una molestia, dijo enojado por el poder del pelirrojo. Isamu, el jefe lo detendrá, ahora mejor nos preocupamos por otras cosas, dijo llamando la atención de los Gages. Hiromasa, tienes razón, dijo para luego comenzar a hacer posiciones de manos lentamente. Isamu, estás listo hermano, dijo haciendo posiciones de manos a la misma velocidad que su hermano. Hiromasa, sí, demostremos por qué nos llaman los hermanos del rayo, dijo terminando las posiciones. De manos al igual que Isamu, Hiromasa e Isamu, Jutsu caballero relámpago, geriraron para luego levantar las manos y hacer que el cielo se oscurezca y que comenzara a caer rayos que se moldeaban hasta tomar la forma de un gran caballero que parecía que tenía armadura y una espada de rayos amarillos, cuando terminó de formarse, se movió a una gran velocidad y comenzó a atacar a los ninjas los cuales. Iban cayendo como moscas. Pasaron unos segundos hasta que el Jutsu finalizó, y en donde antes había un ejército de shinobis, ahora era una zona con rayos saliendo de la nada, esto por el poder del Jutsu. Minato, esto es una locura, más del 30% de ninjas fue derrotado por un simple ataque, que, si no hubiera sido por mi Jutsu dios del trueno volador, ahora estuviéramos convertidos en cenizas, dijo. Cansado por el gran uso de chakra. Kakashi, hay que armar un plan para lograr separarlos, dijo con una mirada analítica viendo a los hermanos del rayo. Kusina, ¿por qué lo dices Kakashi? Dijo viendo al espantapájaros. Kakashi, lo digo porque los últimos dos ataques poderosos que han hecho lo hacen entre los dos, por eso deduzco que si logramos separarlos tendremos una oportunidad para derrotarlos. Dijo volteando a ver a Kusina. Kusina, en eso tienes razón Kakashi, pero como lograremos separarlos, dijo viendo a Kakashi. Kakashi, pues yo pensaba en lo siguiente. Regresando con Naruto. Este ahora se encontraba en la cabeza de su golem mientras intentaba golpear al general quien se movía velozmente esquivando cada golpe que daba. Naruto, maldición, porque no consigo darte, pensó. General, eres lento niño, así es muy fácil esquivar los ataques de tu Jutsu, dijo con una sonrisa arrogante. Naruto, ¿con qué eso piensas, eh eh, qué tal si hacemos esto más divertido, dijo mientras ponía sus dedos juntos y hacia One Cruz? Naruto, Kagebun Shin no Jutsu, gritó formando a otros dos Naruto los cuales saltaron de la cabeza del golem hacia el suelo, cuando tocaron el piso. Comenzaron a hacer posiciones de manos rápidamente, cuando terminaron, ambos pusieron sus manos en el suelo lo cual hizo que otros dos golems más pequeños se formaran. General, esto es una broma, dijo viendo como los tres golems trataban de golpearlo. Naruto, ataquen, dijo para que los tres golems atacaran al mismo tiempo logrando que el general saliera disparado hacia una montaña, explotando gran parte de esta. General, ese maldito, dijo en voz baja, yo te podría ayudar a derrotarlo, dijo saliendo de detrás de un árbol. General, ¿quién eres tú?, dijo viendo directamente a los ojos del sujeto, solo soy una serpiente que quiere destruir esta aldea, dijo con una sonrisa maníaca. General, muy bien, te dejaré ayudarme, pero si me traicionas las pagarás muy caro, dijo amenazante. Como tú digas, ja que estúpido es este sujeto, pensó. Con los Kages. Kaka si, y ese es el plan, dijo seriamente. Mei, se escucha bien, pero solo tendremos una oportunidad para lograrlo, dijo seria. Kaka si, pero no perdemos nada por intentar, dijo para voltearse y ver a los hermanos del rayo los cuales venían caminando lentamente hacia ellos. Hiromasa, mira hermano, estas cucarachas lograron. Sobrevivir a nuestro ataque, dijo con una sonrisa divertida. Y Samu, pero no creo que aguantaran otro ataque, mira en qué estado están, dijo viendo a los ninjas los cuales se veían cansados. Raza, ustedes no harán nada, dijo poniéndose enfrente de los Kages. Hiromasa, y como lograrás detenernos, dijo arrogante. Raza no dijo nada, solo hizo posiciones de manos rápidamente para luego ver cómo la tierra detrás el él comenzaba a convertirse en arena la cual se unió formando una gran ola de arena, que hizo que los hermanos abrieran sus ojos en estado de shock. Hiromasa, esto es una broma, dijo mientras daba un salto hacia atrás para alejarse de la gran ola que se dirige hacia ellos a gran velocidad y Samu, no son tan débiles como creyamos, dijo saltando hacia atrás pero no logró a tocar él. Suelo ya que el Raikage se colocó detrás suyo. Demostrando su gran velocidad. Y Samu, que, dijo para luego ser golpeado por la espalda haciendo que escupiera sangre y mandarlo a volar hacia la ola enterrándolo al instante. Y Samu, y Samu, gritó para luego intentar golpear al Raikage el cual se apartó rápidamente esquivando a Y Samu el cual no se dio cuenta que Yagura estaba detrás suyo, cuando se percató de la presencia del Mitsukage ya era. Muy tarde. ¿Quién había salido de la arena? Su boca como una serpiente lo cual asqueó a Naruro. Naruto, Orochimaru, uno de los tres Sanin, ¿qué haces aquí? dijo viendo a la serpiente. Orochimaru, pues yo estaba aquí para ponerle el sello de maldición a Sasuke Kuni para poder crear un plan para destruir a esta aldea y matar al... Estúpido de mi Sensei, dijo sonriendo. Naruto, ya veo. Orochimaru, pero se presentó todo este asunto, que me dio una oportunidad de lograr mis planes mucho antes de lo planeado y además podré ponerle el sello de maldición a alguien más, dijo viendo a Naruto a los ojos. Naruto, ¿en serio crees que podrás lograrlo? dijo con una leve sonrisa. Orochimaru, pues claro, dijo para luego ver como el general atrapaba a Naruto con tres clones de sangre lo cual lo inmovilizó. Naruto, mierda, dijo tratando de salir del agarre del Otsutsuki. Orochimaru, pensaba que sería más difícil, dijo acercándose a Naruto para luego abrir la boca y morder el cuello del Hinchuriki el cual sonrió para luego brillar. Orochimaru, un clon explosivo, pensó para luego alejarse del pelirrojo y ver como explotaba destruyendo a los... clones de sangre. General, eso estuvo cerca, dijo parándose al lado de Orochimaru. Naruto, con que el pedófilo se alió contigo, esto se pondrá más divertido, dijo apareciendo detrás de los dos con su espada en mano la cual brillaba con un rojo intenso para luego tratar de apuñalar a los dos que lograron esquivar el ataque pero recibieron una gran cortada en su espalda. General, como no lo sentí. Dijo sorprendido. Pensamiento de Orochimaru, ese mocoso, me las pagará. Naruto, no importa si son dos, siempre los derrotaré, dijo guardando su katana y desactivando su Rinnegan al igual que su modo sabio de los zorros para luego cerrar los ojos Orochimaru, porque desactivas esos ojos Naruto-kun, dijo con una sonrisa. Naruto no dijo nada solo abrió los ojos para mostrar sus dos ojos los cuales. Eran negros con una gran shuriken en medio de color rojo y su pupila que era de color negro Naruto, este es mi eternal mangetyo o Sharingan, dijo para luego ver al general y a Orochimaru los cuales tenían los ojos bien abiertos. Orochimaru, eternal, no que ese se desbloquea poniéndote otros ojos Sharingan, y eso ahora es imposible ya que todo el clan fue masacrado y solo hay dos supervivientes. Dijo viendo a Naruto algo sorprendido. Naruto, pues yo encontré la forma de despertarlo sin ese proceso, dijo para luego brillar en un color negro. Naruto, presencia en mi Susano, gritó para luego formar a un Susano el cual era delgado y que parecía que tenía una armadura de color negro con el pecho, los pies y la punta de la cabeza la cual era un poco puntiaguda con toques de color rojo al igual. Que sus ojos. General, este chico es demasiado fuerte, dijo viendo al gran Susano que era un poco más grande que un Viju. Yagura, que es eso, dijo mientras veía sorprendido al Susano al igual que los demás ninjas y el ejercito Otsutsuki. Akiko, hasta que por fin lo utilizara en batalla, dijo con una sonrisa. En el refugio. Sakura, que es esa cosa, dijo algo asustada. Iruka, eh, ese es un Susano. Dijo en shock. Kiba, y que es un Susano, dijo realmente confundido. Iruka, no puedo creer que no lo sepas Kiba, dijo viendo al Inuzuka decepcionado. Inata, Iruka sensei, yo tampoco sé que es un Susano, dijo tímidamente. Iruka, tú también Inata, ja, tendré que explicárselos pero se los diré lo más resumido posible, dijo viendo a los Genin. Iruka, bueno, un Susano es una habilidad del Sharingan más específico el Mangekyou Sharingan y es un gran ente creado por las emociones de su anfitrión, lo cual decide la forma, el tamaño y el poder, dijo con un dedo levantado y como si estuviera dando una clase. Shohi, sorprendente, dijo mientras se comía sus papitas. Gaara, madre necesita su sangre, dijo en un susurro viendo al Susano para luego comenzar a caminar lentamente hacia la... salida. Temari, ¿a dónde vas Gaara?, dijo viendo al pelirojo el cual se detuvo. Gaara, necesito su sangre, dijo para luego salir del refugio sin dejar que su hermana hable. Temari, Gaara, dijo en un susurro. Con Naruto. Orochimaru, este mocoso es fuerte, tendré que llamarlo, dijo para luego detenerse y morderse el dedo para que saliera sangre la cual utilizó para hacer posiciones de manos y luego decir cuchillose no jutsu con su mano en el suelo para luego salir a humo que cuando se disipó se podía ver una gran serpiente. Serpiente, no me acuerdo cómo se llama, ¿qué quieres Orochimaru?, por haberme invocado debes darme 500 sacrificios, dijo viendo al Sanin. Orochimaru, está bien. Pero ahora quiero que me ayudes con este problema, dijo señalando al Susano de Naruto que estaba atacando al general. Serpiente, un Susano, esto es difícil, dijo para luego atacar a Naruto a gran velocidad el cual al percatarse de la invocación detenió los ataques hacia el general y comenzó a detener los ataques de la serpiente la cual no se detenía ni bajaba su velocidad. Naruto en un momento de la pelea saltó al aire y desenvainó la katana del Susano la cual agarró con ambas manos encima de su cabeza para luego bajarla rápidamente hacia la serpiente la cual logró esquivar con dificultad el ataque de Naruto pero él siguió atacando a una gran velocidad con su katana, cuando se dio cuenta que esto no llegaría a nada, lo que hizo fue darle una patada en el estómago mandándola a volar pero... Esta no tocó el suelo ya que Naruto apareció debajo suyo con su katana la cual movió hacia arriba con maestría cortando y matando a la invocación en el proceso. Orochimaru, esto es una broma, dijo con miedo. Orochimaru, mejor me largo de aquí, debo encontrar una forma de vencer en ese Susano, dijo para luego alejarse velozmente de la aldea. Naruto, esto estuvo muy fácil, dijo guardando la katana. Gaara, tú probarás mi existencia, gritó desde abajo con su forma de Shukaku en miniatura la cual adquirió por ver tanta sangre saliendo de la serpiente. Naruto, tú eres el Hinchuriki de Shukaku, ¿qué haces aquí?, dijo viendo a Gaara terminar una serie de manos. Gaara, juz su sueño fingido, dijo para luego caer al suelo durmiendo y haciendo aparecer a Shukaku. Shukaku, pir fin libre, gritó con. Las manos levantadas al aire, ahora te mataré, dijo para luego manipular la arena y tirársela a Naruto el cual se defendió con el antebrazo del Susano. Naruto, no quiero pelear contigo Shukaku, dijo para luego con su otro brazo hacer una posición de manos y lanzar una bola de fuego de su boca hacia la mano de Shukaku la cual tenía el sello para manipular la arena, esto obligó a Shukaku a soltar el. Jutsu y a Naruto en el proceso para poder alejarse de la gran bola de fuego lanzado por el Susano. General, un biju, debo controlarlo con mi jutsu de control divino, dijo para comenzar a hacer una larga secuencia de sellos velozmente pensamiento del general, necesito dos minutos para terminar el jutsu, ojalá no me descubran, dijo viendo la batalla. Shukaku, eres una molestia, dijo saltando al aire. Mientras unía sus dos manos las cuales acumularon arena e hicieron una gran bola de arena con picos hechos de roca. Shukaku, muere, gritó para luego bajar sus manos rápidamente y golpear al Susano de Naruto en la cabeza enterrándolo en el suelo. Naruto, eso dolió, pensó, pero no pudo hacer nada más ya que Shukaku agarró su cabeza con una mano y comenzó a girar tomando velocidad, cuando alcanzó. La velocidad adecuada lanzó a Naruto hacia donde se encontraban el Okage, Kasekage y R.Y.U. los cuales se encontraban peleando con Isamu, pero cuando notaron el Susano se apartaron rápidamente del camino para no ser aplastados. Minato, Naruto, te encuentras bien, gritó algo preocupado por su hijo aunque él no lo consideraba como su padre. Naruto, si Okage-sama, dijo mientras veía que estaban. También el Kasekage y R.Y.U. los tres se encontraban en muy malas condiciones, en eso se percató con quien estaban peleando. Naruto, ¿y tú quién eres?, preguntó viendo a los Tsutsuki. Isamu, ¿no te importa?, dijo haciendo posiciones de manos para intentar golpear y destruir el Susano del pelirrojo. Naruto, ¿te digo algo? Isamu, ¿qué?, dijo terminando las posiciones de manos. Naruto, muere, dijo para después. Lanzaron a Materasu y quemara. Uno de los hermanos del rayo quien gritaba de dolor para luego de unos segundos dejar de gritar y en donde antes estaba Isamu ahora habían unas llamas negras. Naruto, no me lo agradezcan, dijo para luego levantarse y correr a gran velocidad con su katana tocando el suelo destruyendo parte del bosque en el paso bajo la mirada en shock de los los ninjas. Pensamiento simultáneo, lo derrotó como si. Nada, pensaron aún en shock. Con Shukaku. Pensamiento de Shukaku, aquí viene, pensó mientras formaba una pared de arena para detener el avance del rubio quien no bajaba la velocidad. Naruto, ahhh, gritó levantando su katana y cortar la pared a la mitad para luego bajarle y cortar el brazo de Shukaku. Shukaku, ahhh, eso duele, dijo viendo su brazo en el suelo pero solo pasaron 5 segundos. Para que su brazo se volviera a generar. Naruto, si quiero derrotarte usaré uno de mis elementos especiales, dijo mientras ve a Shukaku quien estaba confundido por lo dicho por Naruto. Naruto, elemento polvo, Hinton, Genkayakuri no Jutsu, dijo para luego en sus manos formar una caja como de vidrio que encerró a Shukaku desde el cuello hasta las piernas para evitar lastimar a Gaara que se. Encontraba en la cabeza. Shukaku, ¿qué estás haciendo?, preguntó tratando de zafarse del cubo. Naruto, detenerte, dijo para luego activar el Jutsu y convertir en polvo el cuerpo de Shukaku, dejando solo la cabeza. Shukaku, ¿qué hiciste con mi cuerpo?, dijo enojado con Naruto. Naruto, ¿no te das cuenta?, lo desintegre, dijo como si nada. Shukaku, ¿sabes que en Ordez te puedo regenerar, lo único que... ¿Hiciste cesacer más lento el proceso?, dijo comenzando a formarse de nuevo. Naruto, lo sé, esto lo hice para despertar a Gaara y mandarte de vuelta al sello, dijo desactivando el Susanoo e ir a despertar a Gaara, pero no lo logró ya que había una barrera protegiéndolo. Naruto, ¿pero qué?, dijo confundido. General, es hora de que muera Susumaki, dijo terminando su Jutsu y mandarlo a Shukaku el cual. Terminaba de generarse controlandolo al instante obligar a Naruto a saltar de la cabeza de Shukaku para evitar cualquier ataque. Naruto, debía imaginarmelo, dijo viendo como el general subía a la cabeza de Shukaku. General, G, hoy morirás, ataca a Shukaku, gritó para ver como Shukaku trataba de aplastar a Naruto. Naruto, de verdad no se rinde, dijo para sacarse sangre y hacer posiciones de... manos. Naruto, es hora de que conozcas al bijo más fuerte, Kuchiyose no Jutsu, gritó para que apareciera una gran cortina de humo y de ella saliera Kurama. Kurama, hasta que me invocas en mi forma original, Gaki, dijo sin percatarse de Shukaku. Naruto, sí, sí, Kurama, ahora necesito tu ayuda, dijo señalando hacia donde estaba Shukaku. Kurama, Shukaku, dijo viendo a su hermano confundido, pero... Se percató de quien estaba arriba de su cabeza. Kurama, ¿quién es el que está arriba?, Naruto, le preguntó a su amigo. Naruto, él es el primer general del ejército, dijo serio. Kurama, ya veo, y tú quieres que detenga a Shukaku, ¿cierto?, dijo poniéndose en cuatro patas para atacar Naruto, exacto, dijo con una sonrisa. Kurama, así que a darle, gritó para luego comenzar a correr hacia Shukaku él. ¿Cuál se preparó para detener el ataque de Kurama? Kurama, cuando estuvo cerca de golpear a Shukaku saltó al aire para luego dar una vuelta y mandar sus nueve colas rápidamente y con mucha fuerza al suelo para intentar golpear a Shukaku el cual se movió rápido esquivando el ataque. Cuando las colas de Kurama tocaron el suelo se produjo un temblor que se sintió en un radio de 300 metros. General, ja, eres lento, Kyuubi, dijo con una sonrisa arrogante. Kurama, no me subestimes, dijo tomando aire e inflando su pecho para luego expulsarlo tirando una gran cantidad de fuego que fue aumentado por un jutsu de viento lanzado por Naruto. General, no lograrás vencerme, dijo para luego hacer que Shukaku formara una pared de arena deteniendo el ataque. General, eso es todo, dijo con una sonrisa arrogante. Kurama, claro que no, dijo apareciendo detrás de Shukaku para después con su mano golpear al general lanzándolo hacia la pared de arena la cual se rompió por el impacto. Kurama, ahora Naruto, dijo para ver como Naruto saltó a la cabeza de Shukaku mientras formaba una esfera de color rojo en su mano. Naruto, Katon, Rasengan, gritó estirando su mano hacia el escudo que protegía a Gaara. Rompiéndolo al contacto, para luego con su otra mano golpear el rostro de Gaara mandándolo a volar y hacer que Shukaku vuelva al sello. Kurama, mi trabajo terminó, dijo desapareciendo en una cortina de humo. Con Naruto. Este se encontraba con Gaara teniendo la misma conversación que el anime. En eso aparece Akiko. Akiko, Naruto-kun, te encuentras buen, dijo acercándose a Naruto. Naruto, si Akiko. Chan, pero Gaara no, dijo viendo al Hinchuriki y haciendo que Akiko se percatara de su presencia. Naruto, podrías llevarlo al refugio, por mi Akiko-chan, dijo viendo como Akiko iba caminando hacia Gaara. Akiko, si, yo lo llevaré Naruto-kun, dijo para luego agacharse y decirle a Gaara que se subiera en su espalda para llevarlo lo cual Gaara obedeció. Akiko, cuídate Naruto-kun, dijo para luego irse al refugio con Gaara en su espalda. Naruto, claro, Akiko-chan. Con el general. Este se encontraba en un árbol. General, ese Gaki, pensé que esto sería más fácil, dijo enojado, en eso vio algo negro saliendo de unos arbustos lo que le dio curiosidad y fue a ver qué era. Sasuke, no, me vio, debo huir, pensó mientras intentaba correr pero el modo no lo dejaba en eso vio como el general llegaba a su. Posición. General, pero que tenemos aquí, dijo viendo a Sasuke el cual estaba temblando de miedo. General, jajajaja, miren a este genín temblando de miedo, jajajajaja, se vio viendo a Sasuke pálido. Menma, no dejaré que le hagas nada, dijo intentando golpear al general el cual detuvo su ataque como si nada. General, oh, otro más, dijo agarrando con su otra mano el cuello de Menma y. Levantarlo al aire mientras que con la mano que utilizó para detener el ataque levantó a Sasuke también por el cuello para después desaparecer del lugar. Mito, Menma, gritó con lágrimas en sus ojos, para luego salir corriendo a donde estaban los shinobis. Cuando llegó a donde ellos al instante fue donde su madre y la abrazó poniendo su cabeza en su pecho y comenzara a llorar. Cucina, ¿qué haces? Aquí Mito. ¿Y por qué estás llorando? dijo preocupada por su hija. Mito, me, Menma, dijo en sollozos. Cucina, ¿qué pasó con él? dijo preocupada. Mito, eh, ese, su, sujeto se lo llevo, dijo aún en sollozos. Cucina, ¿quién hija? dijo ya más preocupada. General, yo, dijo apareciendo en medio de todos los ninjas con Menma y Sasuke levantados por el cuello. Cucina, Menma, gritó alterada. Menma. Ma, mamá, dijo con dificultad general, no hables, dijo apretando más fuerte su agarre hacia Menma. Menma, ah, 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 gritó de dolor. Cucina se tiró al suelo llorando. Cucina, no, no le, le hagas nada a Menma, dijo llorando mucho más fuerte. General, entonces denme el poder del Rikudo y no le hago nada a estos dos, dijo levantando aún más a Sasuke y a Menma. Naruto, no creo que sea necesario. Dijo apareciendo en frente de Cucina. Cucina, na, Naruto, dijo viendo a Duotro hijo. Naruto no le prestó atención y solo activó su modo sabio para luego desaparecer en un arranque de velocidad y de un segundo a otro estaba al lado de Cucina con Menma y Sasuke los cuales dejó en el suelo. General, pero como, dijo en shock. Naruto, es mi velocidad y que más, dijo para luego volver a desaparecer y aparecer en frente del general clavando su katana en el estómago del general el cual escupió sangre. General, esto no termina aún suma aquí, dijo para luego caer muerto cuando Naruto sacó su katana de él. En eso llega a Hiromasa junto con A, Onuki y Yagura quienes lo perseguían. Yagura, estás derrotado, ríndete, dijo viendo a Hiromasa. Hiromasa, mierda, escuchen esto no terminara todavía. Retirada, gritó para luego formar un portal e irse del lugar junto con la parte del ejército que aún seguía vivo cuando todos entraron el portal se cerró. Naruto, bueno, esto al fin termina, dijo para luego caer al suelo de cansancio por la pelea. R.Y.U., está cansado, dijo llegando con Raza y Minato. Raza, este niño es sorprendente, dijo viendo como Naruto dormía. Yagura, no por nada logró. Derrotarme, dijo viendo como R.Y.U. recoge a Naruto. R.Y.U., lo llevaré al hotel para que descanse, dijo para luego irse junto con Me y Akiko que acababa de llevar. Kusina, Naruto, gracias, dijo en un susurro Mikoto, no puedo creer aún Kusina, que tu hijo está aquí en la aldea y además es el Kage de una aldea Shinobi dijo algo sorprendida por lo sucedido. Ana, a mí lo que me sorprende es que tú. Hijo tenga el poder del Rikudo o el que se creía que era solo un mito dijo de forma pensativa y algo sorprendida. Kusina, a mí me preocupa que Naruto sea perseguido por un ejército dijo preocupada por su hijo. Mikoto, no te preocupes Kusina, tu hijo se puede defender por sí solo y además es el Kage de una aldea lo que significa que es el más fuerte de ese lugar dijo tratando de calmar a su amiga. Kusina, lo sé Mikoto, pero igual no puedo evitar preocuparme por mi bebé dijo algo alterada y preocupada. Ana, Kusina no te preocupes demasiado, porque con las habilidades que mostró Naruto en el campo de batalla demostró que tiene una gran fuerza y que puede protegerse a sí mismo y a sus seres queridos dijo viendo a su amiga la cual se relajó y dejó de lado el tema de su hijo por. Ahora, Kusina, tienes razón Ana dijo ya más calmada y con mejor ánimo. Mikoto, Kusina ya todo esto, ¿crees que Minato diga cuáles genin podrían haber pasado al rango? Chunin dijo viendo a su amiga la cual se miraba que estaba pensando en lo dicho por su amiga. Kusina, pues no estoy muy bien informada sobre el tema, pero creo que Minakun elegirá a los genin que mejor se desempeñaron en las. Preliminares, pero no estoy segura. Mikoto, ya veo, dijo para. Luego volver a hablar, oye Ana, te noto algo callada, te pasa algo dijo viendo preocupadamente a su amiga la cual parecía estar en su propio mundo. Ana, ah, no, no es nada Mikoto solo estoy pensando en ese sujeto con el cual Naruto se enfrentó y en las palabras que dijo antes de mirir. Mikoto, ¿y qué fue lo que dijo? Kusina, lo que dijo fue que esto solo era el comienzo y que de una forma u. Otra lograrán obtener el poder que tiene Naruto dijo explicándole a Mikoto todo lo sucedido. Ana, y hablando del ejército, Mikoto, ¿qué harás con Sasuke, ya que él se escapó del refugio para observar la pelea, igual tus hijos Kusina, ¿qué harás con ellos? Dijo viendo a sus dos amigas. Mikoto, yo lo que ejerce era no dejarlo salir de misión con su equipo, ni dejarlo que entrene por un par de semanas, ya que ese niño se pasa todo el día entrenando para matar a Itachi y eso me preocupa ya que desde la masacre ya no es el mismo niño feliz de antes. Y me asusta en solo pensar que pudiera escapar de la aldea y volverse un traidor dijo algo triste por lo que puede hacer su hijo menor solo para buscar el poder que necesita para matar a su hermano. Ana, yo creo que haces bien en castigarlo de. Esa manera, ya que podrás estar más tiempo con él y tratar que piense mejor las cosas y que deje en el pasado lo sucedido con Itachi dijo apoyando a su amiga la cual se alegró un poco por lo dicho por la hojiperla. Mikoto, ¿y tu Kusina, qué harás? Dijo esperando la respuesta que le daría su amiga la cual dijo. Kusina, a Mito no la voy a castigar tan seriamente como a Menma ya que ella intentó. Hacer que su hermano no fuera al lugar del combate pero él no escuchó lo dicho por Mito y logró convencerla para que fuera con él por lo cual pienso que un buen castigo para Mito es que no pueda comer ramen por un mes y para Menma no comer ramen al igual que su hermana y además prohibirle entrenar con su padre o él solo, por dos semanas, ya que Menma se parece mucho a Sasuke cuando se trata de. Entrenar dijo con una sonrisa al recordar como Menma siempre era vencido por su princesa. En eso se muestra una cortina de humo de la cual apareció un Ambu. Ambu, Kusina-san, Mikoto-san, Ana-san, el ocaje la solicita en el consejo dentro de una hora dijo para luego desaparecer del mismo modo en el que vino. Kusina, para que nos mandara a llamar Minakun dijo de manera confusa. Mikoto, debe de ser algo importante para que nos llame a la sala del consejo dijo pensando en lo que podría tratar la reunión aunque ya se hacía una idea. Ana, no importa, porque cuando lleguemos descubriremos qué es lo que quiere decir el ocaje. Kusina, mejor vamos ya dijo comenzando a caminar seguida de sus amigas para ir hacia la torre en donde se encuentra la sala del consejo. Mientras que con Naruto y... Mei, este se encontraba durmiendo plácidamente en la cama de su hotel con la cabeza apoyada en una almohada muy comada, ustedes entienden 7u7. Pero tuvo que dejar su almohada debido al ruido provocado por la llegada de un Ambu a su habitación. Ambu, Uzumaki Naruto, se le convoca en la sala del consejo dentro de una hora dijo para luego desaparecer en una explosión de humo. Pensamiento de Mei. ¿Qué querrán esos bastardos con mi Narukun? Pensó algo molesta. Naruto, ¿y ahora qué quieren esos ancianos? Dijo de manera pensativa. Mei, me da igual lo que quieran siempre y cuando no se metan contigo. Naruto-kun dijo de manera protectora lo que hizo sonreír a Naruto. Naruto, mejor vayamos para averiguarlo, pero primero llamaré a Kiko ya R.Y.U. Para que nos acompañen por cualquier cosa dijo. Naruto, saliendo de la habitación seguido por Mei la cual se encontraba abrazando su brazo. Una hora después. Ahora nos encontramos en la sala del consejo en donde se encuentran todas las cabezas de los clanes Shinobis, los civiles, los concejales Omura, Koharu y Danzou, el tercero Kage, Hiraya, Tsunade, Kakashi, el actaulo Kage Minato y su esposa Kusina, estos se encontraban esperando al principal. Motivo de esta reunión el cual era un pelirojo con marcas de bigotes en sus mejillas estuvieron esperando por unos 5 minutos hasta que el pelirojo junto con sus prometidas y R.Y.U. por fin aparecieron en la sala. Naruto, lo siento por la demora es que un gato negro se nos atravesó y tuvimos que tomar el camino más largo dijo con una sonrisa nerviosa esperando a que le creyeran. Lo que no fue así. Ya que todos se le quedaban viendo con los ojos medio cerrados con una mirada que decía no te creo nada, todos excepto Kakashi el cual lo veía con su típica sonrisa de ojo y con una sonrisa de orgullo porque el guían al fin sigue sus pasos. Minato tosió para llamar la atención de los presentes lo cual logró. Minato, bien, ahora que todos estamos aquí es hora de comenzar con esta reunión dijo para luego ponerse serio demostrando que esto era un tema serio. Minato, esta reunión es para hablar sobre lo sucedido en los exámenes Chunin. Naruto, ah, no es por molestar, pero porque estoy aquí si no formo parte de esta aldea dijo con duda en su voz. Danzou, bueno, usted está aquí ya que esto sucedió porque esos tipos lo andaban buscando por lo que en una parte es su culpa lo que ha sucedido. Dijo seriamente. Minato iba a hablar pero fue detino por Naruto el cual dijo. Naruto, es cierto que venían por mí, pero no es motivo de que su aldea sea atacada ya que quien iba a saber que atacarían ese día dijo de forma calamba y algo seria. Minato, en eso Naru pero fue interrumpido por el pelirrojo. Naruto, Sadou, dime Sadou dijo viendo a lo que haje a los ojos. Minato, lo siento, Sadou-san. Bueno en lo que estaba, en eso tiene razón Sadou, ¿cómo íbamos a saber nosotros que esto iba a suceder? Dijo viendo a todos en el consejo. Omura, pero eso no es excusa, ya que todo esto no hubiera sucedido si Sadou no hubiera estado en la aldea dijo dando su punto de vista y haciendo que los que están en la sala pensaran bien sus palabras ya que lo que dijo tenía algo de sentido. Kwaru, ¿cómo? Pueden ver, el problema por el cual estamos aquí no hubiera sucedido si Sadou no hubiera estado en la aldea dijo viendo a todos los cuales seguían pensando en sus palabras, pero salieron de sus pensamientos ya que Iru-sen habló. Habló, pero Kwaru-san, tampoco no es solo su culpa, ya que nosotros también la tenemos ya que si hubiéramos estado mejor preparados para esto no hubiéramos tenido tantas bajas, ni tantos daños materiales dijo viendo a su compañera de equipo. Hiraya, yo estoy a favor de Sansei, esto también fue nuestra culpa, y además en vez de estar culpando a Sadou deberíamos estar agradeciéndole ya que él nos ayudó aunque no pertenece a la aldea y nos salvó de una muerte segura dijo viendo como las cabezas de los clanes apoyaban su comentario. Danzou, tienes un buen punto Hiraya, pero Sadou si pertenece a Konoha dijo dejando confundidos a todos. Kakashi, ¿a qué se refiere Danzou? dijo viendo al Shimura con duda. Danzou, a lo que me refiero es que Sadou es el líder de Usu-shyogakure dijo dejando en shock a los presentes. Pensamiento de Naruto, ¿cómo logró obtener esa información? ¿Acaso hay alguien infiltrado en la aldea? No, no puede ser posible y así. Eran los pensamientos del pelirrojo. Kusina, pero eso no es posible, ya que Usu está destruida dijo saliendo del shock. Danzou, ¿eso crees? ¿Qué tal si le preguntamos a Sadou dijo viendo a Naruto al igual que los demás el cual no había hablado todo este tiempo. Naruto, primero que nada, como justificas lo que has dicho dijo serio. Shikaku, Sadou tiene razón, como usted Danzou-san tiene. La información para justificar lo que dijo, o son solo palabras dijo viendo a Danzou de forma analítica. Danzou, bueno, les explico como Sadou es el líder de la aldea entre las sombras formada hace poco tiempo, se me vino a la cabeza como es que no nos habíamos enterado del procedimiento de construcción, por lo cual me puse a investigar y descubrí que varios ninjas y civiles de todas las aldeas. Hasta de Konoha se iban de sus aldeas semanas antes de que la aldea de Sadou diera la luz, por lo cual mandé a un equipo de Misamburais para seguir a un grupo de civiles de la aldea los cuales se dirigían al país de las olas, al principio Misambus pensaron que solo se iban a sentar a ese sitio pero cuando llegaron se subieron a otro barco el cual estaba lleno de gente por lo que Misambus. Utilizaron un enje y se infiltraron en el barco cuando llegaron a su destino vieron que habían llegado a una aldea la cual se encontraba en la misma zona de la antigua Ushu y se dieron cuenta de que Ushu había sido reconstruida y de inmediato volvieron para poder informarme todo esto dijo para luego ver a Naruto el cual estaba serio. Kwaru, ¿es eso cierto Sadou? Naruto, me lamento que si dijo. Sin otra opción ya que Dazou había descrito todo tal y como es. Danzou, eso significa que perteneces a la aldea, pero como eres nuestro aliado no podemos ponerte un castigo por lo cual a cambio de lo sucedido a nuestra aldea deberás entregar tus tierra a Konoha dijo con una sonrisa macabra. Naruto, eso no será posible ya que hace años Ushu dejo de formar parte de la alianza con Konoha dijo. Haciendo que Danzou se enoje. Danzou, ¿por qué lo dices? dijo ocultando su enojo. Naruto, lo digo ya que ustedes no acudieron al llamado de ayuda de Ushu lo que da a una traición por parte de ustedes. Pensamiento de Danzou, ¿ahora qué hago? Este niño logra evitar todos mis planes para obtener a Ushu, ya sé. Danzou, ¿cómo no tenemos una alianza qué tal si la volvemos a hacer con un casamiento? Danzou. Político dijo con una sonrisa astuta. Naruto, ¿y por qué crees que aceptaría? dijo viendo a Danzou. Danzou, porque si lo acepta las dos aldeas saldrán beneficiadas dijo viendo a Naruto. Naruto, no gracias, no quiero trabajar con alguien tan repugnante que hasta tiene ojos de otros en su brazo dijo haciendo que todos lo miraran con duda y que Danzou se tense. Tsunade, ¿a qué se refiere Sadousan? dijo confusa al igual que todos lo presentes. Naruto, a lo que me refiero Tsunade es que ese anciano tiene sharingans implantados en su brazo y en su ojo derecho dijo haciendo que todos voltearan a ver a Danzou el cual se encontraba con la cabeza gacha y su pelo tapando su cara. Hiruzen, ¿es eso cierto? Danzou dijo serio. Danzou no dijo nada. Hiruzen, ¿eres repugnante? Danzou dijo viendo a su ex amigo. Danzou solo se quitó las vendas y de inmediato se lanzó hacia Naruto a una gran velocidad. Danzou, ya me tienes cansado Uzuma aquí, ahora muere dijo estirando su brazo con un kunai en mano para intentar matar a Naruto. Naruto, ¿o no? Claro que no dijo sosteniendo el brazo de Danzou con una mano mientras que con la otra hacia las posiciones de manos correspondientes para el multiclones de sombras algo que sorprendió a los presentes. Los clones de Naruto se pusieron en un cuadrado y comenzaron a hacer posiciones de manos para luego pegar en el suelo y hacer una barrera para retener a Danzou y a Naruto dentro de ella. Naruto, ahora que estamos aquí que tal si te mato de una buena vez dijo para luego desaparecer y aparecer detrás de Danzou clavando un chidori en su espalda. Kakashi, el chidori, pero como dijo. Sorprendido pero se dio cuenta de los ojos de Naruto los cuales eran rojos con patrones como los del manjekyu sharingan. Kakashi, con que lo copio, eso explica por qué lo puede usar dijo viendo como Danzou calla al suelo muerto pero al momento desapareció en polvo para luego aparecer detrás de Naruto el cual se agachó para esquivar un kunai de Danzou que trataba de cortar la cabeza del rubio. Naruto, una vida menos te quedan siete dijo viendo como uno de los ojos de Danzou se cerraba. Danzou, maldito mocoso me las pagaras dijo para luego sacar una espada e intentar clavarse la Naruto el cual la bloqueó con su antebrazo que estaba cubierto de chakra para luego con su otra mano tomar su espada y hacer un corte en diagonal matando a Danzou por segunda vez pensamiento de Danzou, me tengo que cuidar mejor, este mocoso ya me mató dos veces dijo viendo como otro de sus ojos sharingan se cerraba. Danzou iba a volver a atacar al pelirojo con su espada pero Naruto fue más rápido ya que utilizó el dios del trueno volador para aparecer detrás de Danzou. Naruto, Rasengan gritó golpeando con su jutsu la espalda de Danzou. Naruto, te quedan cinco vidas dijo viendo como Danzou volvía a aparecer en polvo. Danzou, maldito dijo mientras comenzaba a hacer posiciones de manos pero no logró terminarlas ya que sus manos comenzaron a arder en llamas negras. Naruto, amatera a su grito haciendo que las llamas cubrieran por completo a Danzou el cual gritó brevemente antes de quedar calcinado por completo. Para luego volver a aparecer y en vez de tratar de golpear a Naruto decidió alejarse y comenzar a hacer posiciones de manos para luego gritar. Danzou, Katongo un kakiyou no jutsu, gran bola de fuego gritó mientras inflaba su pecho para luego expulsar una gran bola de fuego que iba hacia Naruto el cual solo estiró su mano absorbiendo el jutsu dejando sorprendido a Danzou el cual no se rindió y volvió a hacer posiciones de manos para volver a lanzar bolas de fuego que iban siendo disparadas continuamente pero Naruto las absorbía todas con su camino preta. Naruto, ya basta de juegos, Shinra Tensei dijo haciendo que Danzou saliera disparado impactando en la pared, pero cuando el Shimura intentaba recuperarse Naruto apareció enfrente suyo cortándole el brazo con los Sharingans y sacándole el ojo de Shisui. Naruto, ahora ya no tienes los Sharingans para revivir si te... Mato dijo mientras desenvainaba su katana para luego levantarla y bajarla rápidamente partiendo a Danzou a la mitad dejando asqueados a todos los Shinobis y haciendo que las mujeres se taparan la boca de la impresión y para evitar vomitar por la escena, pero los civiles no eran ninjas y varios vomitaron y algunos hasta se desmayaron por lo que veían. Naruto, con esto termina todo dijo quemando. Con el Amaterasu las dos mitades del Shimura al igual que todos sus órganos y la sangre que se habían regado por el lugar. La barrera desapareció y Naruto comenzó a caminar hacia la salida sin decir ni una sola palabra seguido de sus